Donde juega el equipo Emeralda, el equipo Maratón, el subcampeón de la Liga Nacional en estos momentos. Entonces, se están haciendo trabajos, Sombar, preparando la cancha, mejorándola en muchos aspectos para que no tengan ningún inconveniente para el próximo torreo. Correcto. Creo que lo mejor que puede pasar es esto, ¿no? Este es el sistema de riego que va a instalar. Maratón se dio cuenta que tiene su propia instalación, que no necesita ir a jugar un partido fuera de su cancha. Ya lo demostró en la final. Hicieron una muy buena entrada. Maratón está remodelando su instalación, más que todo, en la grama. Y eso, pues es una exigencia que tiene el fútbol. Sí, así es, Omar. Así es que bien por parte de la Junta Directiva, por este gran esfuerzo que están haciendo. Es así como las canchas deben de estar en mejor condiciones, regándolas, darle mantenimiento al césped. Y la verdad que, qué bueno por parte de esta gente del equipo Maratón que están pensando en más. Aquí para que el equipo que llegue, pues no se queje en ningún momento del terreno de juego. Qué buen trabajo de Orinson Amaya como presidente de su Junta Directiva. Creo que, si bien es cierto, no han dado el zarpazo final, pero por lo menos Maratón no se ve en esos problemas económicos de decir, bueno, por falta de salarios el equipo se está quedando. No, hoy Maratón es un equipo que ha mostrado solvencia. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron al presidente del Maratón, Orinson Amaya, y que de qué forma se administraba el Maratón. Bueno, tenemos socios, 10 socios que dan una muy buena cantidad de dinero mensualmente para el sostén de este equipo, más los patrocinadores, y este equipo por eso sobrevive. Hoy por hoy, en Honduras, se puede dar el lujo de decir, yo soy el único equipo que cuento con mi propia instalación deportiva. A excepción del equipo de segunda edición, el Parrilla Zona. El Parrilla Zona, correcto. Ojo, ¿te conoces a Justin Obando? Justin Obando es el jugador que, hijo de César Augusto Obando. Bueno, este jugador también es alta en Motagua. Sí, es que él tiene contrato. Sí, es alta en Motagua. Él tiene contrato, recuerden que estaba en el, en el, en el, en, en... Otros. Otros. Y cuando, pues lo mandaron a meter minutos allá, de repente... Bueno, así que, confirmado entonces, para todos los motagüenses que están preguntando sobre las altas, o sea, los jugadores que van a llegar a su plantilla, pues ya se confirma también la de este Obando, que es el hijo del nene, ¿se acuerdan? César Augusto Obando, aquel gran jugador hondureño. Volantazo, por cierto. Hoy su hijo también ha sido confirmado.